Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Gente, comenzamos. Call of Duty Modern Warfare 2. La campaña, en este caso remasterizada, el juego como tal, salió en 2009, solo que en 2019, 10 años más tarde, hicieron un remasterizado de la campaña. ¡Bof! Decir que ya jugué la campaña en su momento cuando salió... ¡Ugh! ¡Madre mía! Y eso. ¡Qué mierda de nombre, Soap! ¡Qué grande! Por cierto, en el canal secundario, es decir, en el canal de variedad, ¿vale? De caramelo oscuro, tenéis ahí muchas campañas de decodos, ¿vale? ¡Nah! ¡Qué grande! Y no recordaba, gente, lo he hecho, lo he estado comentando antes, no recordaba... Nikolai. Míralos. ¿Eso fue en el primero? Creo que sí, ¿verdad? Sí, todo esto es el primero, está recordado en el primero, sí, sí, sí. No recordaba que en este era la famosa cita de nada de ruso, que viene directamente dentro de, yo qué sé... Saca F, tú. En la primera media hora, 40 minutos, ¿sabes? Viene del juego. Y es muy cortito, no se ve que era tan cortito. De hecho, no me da cuenta, hasta hace bien poco, que las campañas de Call of Duty son súper cortas todas, tío. Que como mucho van a tener 6 horas, tío. Tano... ¿Sabéis que yo antiguamente, cuando iba a clases, me ponía este tipo de bandas sonoras mientras iba para allá, mientras estoy dibujando y tal, tío? En machilato. ¿Este cuánto cuesta? Uf, no lo sé. Yo lo he comprado, creo que han sido por... Creo que han sido 18 euros, 24 euros, eh. Y lo he tenido que comprar, al final, por Battle.net. Ese es el final, lo que hemos visto es el final. ¿Por qué? Porque ni en el EVA está, ¿vale? Y si está, es más caro de lo normal, o sea, que tendrán todos los derechos para tener por cojones. Y en ningún lado, en fin... ¡Oh! Qué bonito esto, al final. Perdón, 5 años más tarde. 5 años después. ¡Moscú, Rusia! Cuanto más cambian las cosas, más siguen igual. Vale. Las fronteras cambiaron. Uy, se me ha dado la compra para arriba, perdón. Se me ha dado la compra para arriba. Le pego una pata al cable, tú. Paz. Luchamos y sangramos junto a los rusos. Y ahora nos odian por eso. La historia la escriben los vencedores. Y aquí estoy creyendo que habíamos ganado. Pero derribas a un enemigo y encuentran a otro peor para sustituirlo. Los lugares cambian. Los argumentos. El objetivo. Baf. Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana. Entrénalos para luchar a tu lado. Saca, eh. Nada para que el día de mañana no te odien por haberlo hecho. Héroe de la nueva Rusia. Los rangers. Hostia, mira cómo se ve, eh. Sabéis. No se ven mal, pero tiene un estilo pochete, ¿verdad? De tener 10 años, 12 años en el esto. Afganistán. Inraf Zakaev. Zakaev. Qué bonito, tú. Baf. Otro día, la misma mierda. Día 1, soldado de primera Joseph Allen. Va a morir, ¿no? Porque no me suena nada. Efectivamente. Bienvenidos a la BC del Tiro. Allen hará una demostración rápida para enseñarles, lugareños. Sin ofender. Ustedes disparan desde la cadera y desparraman las balas por todas partes. No ha cambiado mucho la cosa, eh. En 10 años. Soldado Allen, haga una demostración. Coja el arma y dispare a las dianas que tiene detrás. ¿Por qué mira para allá? Estoy aquí. Vale, cogemos el arma. A ver, todos, atentos. Así como se dispara, ¿vale? Vale, ¿a ver la sensibilidad? Vale, está ahí. Ah, perdón. Intento dejar clara una cosa. Dispare desde la cadera. ¿Ven lo que les digo? Ha esparcido las balas por todo el santo lugar. Tienen que eliminar los objetivos apuntando deliberadamente con la mira desde una posición estable. Soldado Allen, demuestre a nuestros amigos cómo disparan los Rangers. Primero agáchense y luego apunten con la mira a los blancos. Vale, me has ayudado tú. ¡Han aprendido! ¡Panda de mocosos! ¿Para tumbar a su objetivo? Apunten con la mira. Si se topan con una cobertura ligera, recuerden que algunas armas pueden atravesarla y perforarla. El soldado se lo mostrará. ¡Oh, tía! No me acordaba del tema del saltito. ¡Ay, me saltamos! ¡Qué bueno! ¡Crenata! ¡Crenata! Ahí está. ¡Bof! ¡Coge, coge! ¡Madre mía! A ver, ¿qué hay que puesto en la granada? A la G central, mejor central. La calentamos. ¡Crenata! ¡Eh! Pero esto, me tiré a la granada y pesaba mucho, tío. Okidoki. ¡Oh, bien cerrado o no! ¡Eh, eh, eh! Me lleva para adelante, chaval. Bueno, aquí es lo típico, ¿no? Ah, aquí me acuerdo que había una ducha, ¿verdad? ¿O algo? Alguien duchándose. Ah, no, no era en este juego. Era en el... En uno de Guerra Mundial, World War... O sea, World War Z. Un Call of Duty, pero no sé si era el World War II o el primero. ¡Ojo! La pistólica. Esto es una de serie, que es raro, ¿verdad? ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, el sonido es mítico, eh! ¡Muy bien, ahora cambia el fusil! ¡Bien, vuelva a sacar el arma corta! Otra vez, a ver si... Estaba tomando los huevos los peones. ¡Sacar la pistola siempre es más rápido que recargar! ¡Muchas gracias! ¡Es verdad, tú! ¡Un río a las cámaras y no falle! ¡Gracia! ¡Ujú! ¡Una escala! Rompiendo el bajo. MP5. ¡Eh! ¡El tiempo comenzará con la primera diana! ¡Perfecto! ¡Esa, eh! ¡Let's go! ¡Estamos listos! ¡Cállate la boca! Tráficos nos, controles... Vamos a bajar uno más. A ver si... Mejor. ¿Ah, sí? Pues mira... ¡Aprende, chaval! ¡Ah, va por tiempo! ¡Ah, que así se miraba de su culta! Un niño, bueno. Bueno, era un niño con armas, ¿no? ¡Ah! ¡Sí, me deja! ¡Uh! ¡Que sí, que voy, hombre! ¡Cole el cuchillo! ¡Ah, vale! ¡Madre mía! ¡Vaya azurra, cabazo! ¡Parkour! ¡Madre mía, la cara de la niña! ¡Puto, puto niño! ¡Quítalos del medio, que voy! Pues nada, despacito, ¿eh? ¡Ah, va! ¿Atrevese las balas? ¡Sí! ¡Uah! ¡Ah, buenísimo! Me he cargado un civil... ¡Ah, me he cargado dos civiles! ¡Fres, fascinante! Vamos a hacerlo bien, ¿vale, gente? Que ya que, coño... Que no se ve qué coño... Que te coño ve esto. ¡Vamos al lío! ¡Toca, toca, toca! ¡Parkour! ¡Puta madre! ¡Que sí, que voy, tonto! ¡Parkour 360! ¡Ya, está malo! ¡Me cago en tu padre! ¡Quítalos del medio, imbécil! ¡Ya, corre! ¡Uah! Bueno, así se va a quedar. ¿Ve? ¿Ha habido cuenta, no? Me he cargado un civil y le ha sudado todo el higo. Dice que recomienda esta. Vamos a jugar nosotros en profesional, ¿vale? O curtido o más o menos curtido, la verdad. Unidades Hunter, vayan a sus vehículos. ¡Nos vamos! ¡Ujo! O sea, vale, pero te ha pasado. ¿Un tirado, un bravado perdido o qué? ¿Qué te ha pasado? Te ha caído. ¿Qué hace? ¿Nadie le ha ayudado o qué? Ah, gracia. No sé, está dando ahí un poco el... Vale, le he bajado un poquito la sensibilidad. He cambiado un par de controles. Si acaso me gustaría cambiar el control de... De... Pues eso. Del cuerpo a cuerpo y de agarrar cosas. Pero bueno. Somos la fuerza militar más poderosa de la historia. Ah, sí. Toda batalla es nuestra batalla. Y si no, pues bueno. Os la inventáis. Allí, americanos. No nos perdemos ni una. Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna es la diferencia entre la prosperidad del pueblo y su total destrucción. No podemos darles libertad. Mira, el tanque puente. Pero podemos enseñarles a ganársela. Y eso, amigos, vale más que... Los Abrams. Vale que ya el juego en sí. O sea, va un poquito así pochete, pero bueno. Quien tiene el arma más grande, pero importa mucho más quien la empuña. Bueno. Es la hora de los héroes. De las leyendas. La historia la escriben los vencedores. Iba a hacer un piazo de spoiler, tío, pero no. Me sirve una onda para ser alguien que no se ha pasado el juego, ¿vale? Yo, como ya os he dicho, ya sé toda la historia y todo lo que pasa y tal, pero bueno. Vale, el jugador de equipo día uno. A las cuatro de la tarde. Como se nota que no son españoles. A esa hora está todo el coñado. La gente durmiendo. Toma. Están bombazos. Mira, me voy a llevar las gafas puestas. Aquí hay que disparar, tío. Dispara ahí, ¿no? Eh, tranquilo, tranquilo. Vaya. Se ve bastante bien, ¿eh, gente? Vaya mierda. ¡Ey, imbécil! Vaya mierda de este tío, ¿no? A ver. Vale, ya venimos vacaciones infinitas, ¿no? Vale. Ahí sí. Tío, vaya mierda de esto, ¿eh? Te digo. Ah, que lo que iba ya, perdón. Ah. ¡Ey, boy! Espérate un segundo, amigo. Es que no me entraba, gente. Sorry. Pos normal. Ah, no. Si os dais cuenta, tengo puesto el marcador de impactos y se escucha como un pif. Cada vez que le he pegado a alguien, ¿sabes? Mira ese. ¡Ah! Madre mía, sensibilidad, tú. Por cierto, algo que no me gusta y... A ver, no queda otra, ¿no? Como ya sabéis, todos estos juegos estuvieron hechos y hicieron para consola. Es decir, para jugar con mando. ¿Qué ocurre? Que cuando tú lo juegas en PC, solamente hay una sensibilidad. ¿Vale? Una sensibilidad para todo. ¿Vale? Actualmente, cualquier juego con PC y realmente mínimo tiene dos, por lo menos. Una de movimiento y otra de apuntado. Para que no sea la misma, ¿sabes? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda. Somos americanos. Disparamos a todo el mundo y ya está. Hombre, venga. ¡Adelante! ¿Cómo vas a bombar? ¡Sí, señor! ¡50 civiles menos! ¡Let's go! ¡Muy bien, en marcha! ¡Cuidado! ¡El edificio se viene abajo! ¡Más televisión! ¡Estoy rango en mi cielo! ¡Sigue soñando, chaval! ¡No olvides que es peligro! Una locura, ¿eh? No voy a hablar mucho, pero... Pero si no os veáis que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Porque, bueno, aquí seguramente había civiles, pero la suda la polla, ¿pa? Ahí más de lo mismo. Nada, nada pasa nada. Vale. ¡Ah, vale! Pensaba que tenía que dar vueltas primero. Ah, vale. Puedo apuntar y quedé vueltas. Vale, vale. Sí, bueno, dos de americano en cualquier guerra tal cual. ¡Qué guapo! ¡Punta gorda! Me suena. Le puedo pegar un tiro a este. Seguro llevo un arma escondida entre los dientes. Es que tú empiezas a escuchar esto... Solo él. Y ya dices... ¡Qué locura! No le tengo miedo, ¿eh? ¿Cómo que no? Tenemos ocasión de defensa propia. ¿Qué ha pasado? Madre, pero no se van a esto, tú. ¿Cómo se va? ¡Qué guapo, eh! Esto es lo que me disparo, tú. ¡Muerte! ¡Vamos, tonto! ¿Qué coño me ha pegado? Ah, tiene que ser así, ¿verdad? Vale, sí. No puedo moverme, ¿vale? Coño, a ver si que está movido ahora. ¡Qué coño, se ha liado! ¡Tú, es para todo lo que vean, gente! ¡Toma, está en bomba! ¡Me cago un 10, coño! ¡Me está pegando! ¡Chacho, puede conducir mejor, hijo! ¡Toma el cohete en la boca! ¡Mierda! Bueno, pues ahora sé que sí. ¡Arzuelo! ¡Hijo de su madre! ¡Pum! Y es su padre, claro. Y no es un robo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Voy yo? Ah, vale. Cinemática de... Ya, bla. ¿Pregadora, cabrón? ¿Cómo estoy a la pegadora? ¿Cuándo no te ha dado nada, tú? ¿Cómo suena, tú? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Suena, parece mentira tú la arma. ¿Se pone que hay algo aquí? Ah, que está disparando ya. Vale, vale. ¡Parkour! Me mola mucho, eh, gente. Me mola mucho tanto el... El tema del jugador... O sea, el jugador preso en la jugabilidad. Es un poco rara, por lo que ya he dicho. Es sensibilidad, pero bueno. Se hace... Se hace guay, tío. Me cago en el que me ha pegado, tú. Granada, deja, puta, que estoy dentro. Sí, me hace muy raro. Porque una vez que... Joder, que pruebas juegos en los que hay... Eh... En movilidad lateral, como por ejemplo el R6. O... El arma 3, no sé si hay. O Tarkov también. Pues se hace raro en no poder inclinarte las esquinas. Es algo tan necesario. O sea, enemigo, ¿vale? Me a ver si no nos da cuenta. ¿Quién es el primero, tío? Ah, tengo que ir detrás tuya. Venga, va. Ah, también han matado. Joder, coño. ¿Han muerto ya? Tío, cómo son tan malos, coño. Son dos, tío, para uno. Guau, pero se ve guapo, eh. Se ve increíble, a ver. Se ve chulo, eh. Y la rompenucas, bienvenido. Por esto, ya sabéis que todo esto que subimos al canal secundario... Lo jugamos en directo, ¿vale? En el canal de... Pues eso, en el canal de Twitch, que al menos va a la manilla. ¡Quieto, parado! Venga, va. ¡Hombre herido! Vale, aquí no va a haber nada, la verdad. ¿Y si...? Ah, mira, tengo la M9. ¡Uh! ¡Uh! Uno de 45, por acá. Por cierto... Algo muy chulo de... De... Vamos al punto de reunión. Que entiendo que lo pusieron los Carlos UTIs más modernos, más recientes. Es el tema de cuando te agachas, el arma se te inclina. Eso es un buen detallito, ¿sabes? Para que no sea exactamente igual. Mola mucho, tío. Aquí no, porque como veis está... Tío, no se va nada el arma, qué guapa, tío. Qué chulo. Ahí tiene tres sucesos y tal, pero... A ver, tenemos, a ver. ¿Le he pegado? Me cago en, tío, tú. Me he pegado. No se ve un huevo, ¿eh? Así tan... Y algo que me incomoda también, pero eso es normal, es el tema del foo, el campo visual. El que se va tan cerca. Tranquilos. Vale, hola, Sargento López. Hola, Soldado Charro. Soldado Allen, a partir de ahora, me obedecerá solo a él. Claro, que encima que nada. Y ciertamente es mejor que juegos de hoy en día. Vale, creo que ahora viene la misión de los rusos. Perdón, el primero estábamos... Bueno, claro, el primero estábamos medio en guerra con... Sí, sí, ahora es de la CIA. Vale, sí, no voy a decir nada, pero si la gente no se lo ha pasado... Bueno, igualmente sí, ¿vale? Eh, ahora vamos, creo que a... A... ¡Ah, no! Hostia, no me acordaba ni de esto, tú. No me acordaba. Viene la del submarinismo. Creo. Makarov. No me acordaba del cruzo, tío. Roach. 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 Están de misión recuperando un módulo ACS tras las líneas enemigas. ¿Por cómo mojarse? Y calarse hasta los huesos. Ah, mira la luz de la nieve. La misión de nieve, sí, sí, sí. Capitán Soap. Más temis. Más de Soap, eh. Qué grande. Ahí viene el tío. Ole, qué pasa, máquina. Recupera el módulo ACS. ¿Puedo mirar yo? Sí. Se acabó el descanso, Roach. Vamos. Roach. Qué máquina. Roach. Mira la mano. Tuvo tu coger la mina. Máximo riesgo. Día 2. Sargento Gary Roach Sanderson. Fuerza operativa 141. Cordillera de Tianzang, Kazajistán. Venga. Buff. Pues te digo, no se ve más lejos, eh. Que sí, que el juego tiene 12 años. Está remasterizado. Pero igualmente... Está bien. Es disfrutable. La verdad. Va lentito, eh. Si tiene ahí... Poquito a poco. Y no sé, gente. Yo me lo pasé... Sí que sé. Me lo pasé un montonazo de veces. Pero claro, hace... Joder, que salió... Hace 12 años, ¿no? 12, 13 años, tú. Es eso. Y hay muchas cosas, no me acuerdo. Me supone que estoy andando... Ah, vale, no. Que tengo que darle para adelante. Vale, vale. Vale. Va lentito, eh. ¡Uf! Con los... ¿Cómo se llaman los bichos estos? Ya. Los piolets. Vamos a quedar... Ahí vamos. ¡Uy! Venga, ahí. Uno más. Ah, no. Tuve que quedar un poquito más. Impresionante gameplay. Que estamos degustando. Va a vender una ventisca. ¡Uy! Y ya me dirás tú. Porque tendrán que pasar los aviones tan cerca de la montaña. Pero bueno. Americanos y sus cosas. No, pero está guapo, gente. Está chulo. Mejor a la escalando, tú. Ya está. Buena suerte, amigo. Nos vemos al otro lado. Esta escena fue épica, ¿eh? ¡Yahoo! 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 Y ya no solo por su jugabilidad, sino más bien por su historia. Porque tienes en cuenta que es una historia muy corta. A lo mejor son tres horas, cuatro horas, ¿sabes? Pero el tema de vivir todo así. Vale muchísimo, tío. ¿Dónde he bajado tú? ¡Ojo! Una CR. Con sensor de ritmo cardíaco. Madre mía. Qué asco. Qué asco para los camperos, tú. Bueno, para camperos no. Sí, la vez es. A ver. ¡Mía, no! ¿Qué recuerdos tú? En el multijugador, todos los sniper con esto. Qué perro, tío. Pip, pip, pip. Ha pasado la gente con esto. Hola, Disser. Bienvenido. Qué grande. Opa. Despacio. Tal cual. Dice tan... Uno, dos, tres. Hay dicho izquierda, ¿verdad? Realmente no. Pero, vamos, hay dicho izquierda y ha ido por la derecha, pero... En fin. Y de momento tomarse una esquina con una escopeta, sí, sí. Yo creo que por eso odié tantísimo a los casutis, tío. Por la gente que es tremendamente absurda jugando. Pero es normal. Yo entiendo que haya gente que juega así por el hecho de que, joder. De normal, este tipo de juegos están hechos para consolas. El comprador principal es gente muy joven. Entonces, pues, coño. Los chavales de 8 años o 10 años, pues, coño. Actualmente no tanto, ¿eh? Porque actualmente la gente de 8 o 10 años juega más y mejor que tú. Pero es normal que no matase y te dieran... Sí, el mismo, pero venga, sí. Yo mato, tú miras. Perdón. Venga, llevas tú la batuta, despacito. 592 balas. Qué exagerado, tú. Gente, cuando me pasé el Call of Duty, el Modern Warfare, el primero, pero el remasterizado. Yo pensaba que iba a ser, pues, pues eso. Un remasterizado del primero como tal, pero no. No tenía nada que ver. Era una historia totalmente distinta, ¿sabes? No sé. Era totalmente distinto, la verdad. Igual que en este sí que han hecho un remaster. ¿Por qué? Porque es el juego original, solo que lo han mejorado. Han mejorado gráficos. No veo un culo, tú. Madre mía. Uy, la música es buena, es gore. Vale, un tío aquí delante, detrás del coche. Un tío aquí. Vale. Otro más delante, aquí dentro, vale. Vamos. Vamos a ir como si fuera de verdad, ¿vale? Gente, en plan realista, etc. Digo. Va a coger, le va a partir, le va a romper el cuello, le va a pinchar. No, 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 le pego un cabezazo. Madre mía, que se ha herado. Cuánta violencia, ¿eh? Tenemos aquí una aquí, otra aquí. Creo que no haga la misma, la verdad. Ah, vale. Dispacio, vale. Una allí delante, ya la he visto. Ya la he visto ahí, ¿vale? Pero mola, ¿eh? Este tipo de misiones, ¿eh? No sé que le había dado en el cuello, pero no. No se ve un culo, tú. Menos mal que me dan esto, ¿eh? Si no. ¿Va a estar a la izquierda? Vamos a correr un poquito. No ve los aviones, tú. Aquí todo... Todo guapo. Por recargo. Por si acaso. El juego al final lo he comprado por Battle.net directamente, porque era muy caro por todas las otras páginas. O sea, incluso por Neva, ¿eh? Que de normal está súper barato. Mirad, los efectos así de congelamiento en los exteriores. Voy. Me hace que corra. Yo le hago caso, ¿eh? Hay gente ahí. Hay gente. Hay gente. Vámonos. Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre. ¡Hostia! ¡Qué susto me has dado, tío! ¡Qué susto me he dado! ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Me cago en su estirpe vikinga! ¡Joder! ¡Qué susto me he dado, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Viernes, te dejas que me maten, eh, gente! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Madre mía, tú! ¡Me cago en Dios! ¡Oh, es verdad! Las típicas frases estas para... ¡Papoyar al lado, tío! ¡Ve despacito, eh! ¡Madre mía, qué susto me he pegado, tío! ¡No se ve que esta es vuela de terror! ¡Madre mía! ¡Hostias! Vale. Hay un tanque con vidas térmicas. Por aquí. Quiero hacer el sigilo, ¿vale? Vale, tenemos uno. Vale, son dos aquí. Vale. Vale, los otros están lejos. Vale. No hay nada, ok. ¿Será por la izquierda? No, no. Por aquí, vale. Estoy todo tenso. ¿Tú, después del susto ese? Que te mato, tonto. Pero tú jugaremos todas las campañas, ¿vale? Tanto la del Modern Warfare 3, la del Ghost. ¿Se da un paseíto? Un paseíto, tío. Soap. No sé por qué. Bueno, claro, le dicen McTavish por el apellido. Pero nosotros lo conocemos por Soap. ¿Sabes? El primero. Si no te recuerdo mal, claro. Sí. Hola, guita, buenas tardes. ¡Eh, eh, eh! ¡Uah! ¡Eh, eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡A cagón ese perro! ¡Halo! ¡No voy a esto! ¿Qué es? ¿El Eultrón? ¡Uy! Está aquí, señor. Mira, tranquilamente. Voy. ¡Eh! Mira que viene a estar aquí con sus calefactores, tú. ¿Esto? Pues seguro que sí. Ella ha desactivado. ¿Ya hay niebla afuera? Joder, qué casualidad. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Mucha gente, eh. Lo hacemos épico, ¿vale, gente? En el 2. En el 2. Con más películas. ¡Uh! Camarita lenta, camarita lenta. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Nah! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! Ya no se hacen juegos así, hombre. ¡Un tanque! ¡Pincha la rueda! ¡Ah! ¡No me digas que no puedes llenarse! ¡Jeje, capa! ¡Cabrón! ¡Pero anda que me espera! ¡Habéis dicho! ¡Corre! ¿Cuál es? ¿Quién eres? ¡Abre! ¡Uh! ¡Parkour! ¡Me cago, tío! ¡Ah, que está por la izquierda! ¡Choco! ¡Me están pegando a la del Pupo! ¡Me han agachado! Bueno, vea. ¡No me están viendo que me están pegando por todo, amigo! ¡Me cubro, dice! ¡Oh, tremenda parísima me han pegado! ¡Vámonos! ¡Me cubre, dice! ¡Mira cómo corre el perro! ¡Uy, la misión de las motos de nieve! ¡No me acuerdo! ¡No, lo daba, tío! ¡Amigo! ¿Nos vemos o qué? ¡Madre mía! ¡Madre mía la pariza! ¡Que ponga la de este! ¡Madre mía la pariza de... ¡Que nos están pegando! ¿Nos pararemos, no? ¿En tuyo? No, no nos paramos. ¿Es que creo que era la misión de las motos de nieve? Creo que sí, ¿eh? Sí, 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 diría que sí. ¡Yahuu! ¡Ah, tengo que esperar! ¡Hay un tirón de hambre! ¡Uf! ¡Hala, hala, hala! ¡Madre mía! ¡Me ha pegado! ¡Ah, pero eso no puede matarlos, ¿no? ¡Y la motos de nieve, tú! ¡Ah, cogemos ya una, ¿no? ¡Vámonos! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! ¡Yahuu! ¡Se puede disparar, ¿verdad? ¡Mira lo con la pistola, tío! ¡En plan ahí... ¡Gangsta! ¡Hala! ¡Pero esta pistola! ¡Ah, qué enemigo ese! ¡Tú disparas ya de alguno! ¡Qué guapo, eh, gente! ¡Madre mía! ¡Este es él! ¡No! ¡No ve todo el aimbot, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Ese! ¡Todo el aimbot, tío! ¡Qué cojones! ¡Mira, mira esto! ¡Yo disparo por disparar! ¡Ah, que es el mío, ¿verdad? ¡Claro! Por eso no le doy. ¡Uh! ¡Posión de lucia! ¡Madre mía, tú! ¡Nah, guapísimo, eh, tío! ¡Qué guapo! ¡En el Chinook! ¡Nah, bárbaro, bárbaro, bárbaro! Escucha, espectacular, eh, espectacular, eh, espectacular. ¡No recordaba, tú! ¡Qué guapo, tío! ¡Uy, se acaba pillado! Ahora, perfecto. ¡Qué locura! ¡Rouge! ¡Vale, pasamos de Rouge! ¡Ah, no! ¡Qué guapo! ¡No, uno ha recuperado el ACS, Allen! ¡Dos hombres han liquidado una base entera! ¡A usted le pido más aún! ¡Ah, vale! ¡Uh! ¡Nada de ruso es esta! ¡Míralo, gente! ¡La de nada de ruso! ¡Madre mía! ¡Te digo! ¡Eh, eh, eh! ¡No se acobarda ante torturas, tráfico de personas, ni genocidios! ¡No es leal a ninguna bandera, a ningún país, a ningún ideal! ¡Cambia sangre por dinero! ¡Será su nuevo mejor amigo! ¡Qué bueno! ¡No quiera saber lo que nos ha costado ponerlo a su lado! ¡Tendrá que hacer un gran sacrificio! ¡Pero no será nada comparado con lo que conseguirá! ¡Mira, el ascensor! ¡Guau, qué bueno, tío! ¡Qué guapo! ¡Voy a matar a todo el mundo, eh! ¡Ya lo digas, sí! ¡Míralo! Ese cambia de ropa, tal y cual Esta es una de las frases más icónicas de los Chaos Beauty Una de las misiones más icónicas, de hecho ¡Nada de ruso! ¡Dios! Y con respecto a cuándo jugaría un Splinter Cell Jugué uno hace un tiempo, pero es que no me gusta nada el sigilo De hecho, lo habéis visto Soy horrible ¡Nada de ruso! ¡Qué bueno! Recuerda, nada de ruso ¡Qué locura, eh! Esta es la misión que nos dejaban saltar antes Y es con la matadora, tú ¡Ay, Dios mío, qué han hecho! Se supone que yo soy policía, pero bueno Bueno, policía, soy de la CIA ¡Uy, vejebro! Son píxeles, eh, gente ¡Zapopa! ¿Los matan? ¡Por capero! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Cancelado! ¡Cancelado! ¿Me van a dejar correr ya? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Dispare, dispara! Está muy, muy guapa esta misión, eh Pero es muy guapa por todo el mensaje Por todo, no sé Y por decir, joder, qué feo, tío Uf, pobrecita ¡Qué oscura! No puedo correr, ¿vale? Vamos en este... A esta velocidad ¡Uy, que te cate, cuidado! ¡Madre mía, tú! ¡No, vea! ¡Se policía es Batman, tú! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh! ¡Se policía es Batman! ¡A todo si quiero le peguen un zambombazo, tú! Es que no le mataba a nadie, tú ¡A tomar por culo! ¡Wow! ¡Qué locura, tú! ¡Gracias, Saddux! ¡Muchas gracias, tío! Little Bird, tú No puedo correr, ¿vale? Voy a este ritmo ¿Para qué no sufra, gente? No por otra cosa ¡Qué locura, tú! ¡Mira, mira, mira! ¡Uf! ¡Oh, madre mía, tú! Ahora sí me deja correr ¡Qué cojones! Tengo la extraña de costumbre De estar siempre corriendo Entonces, pues... Pues eso Pues empezar a correr, la verdad Venga, me ha ganado tú primero Que es un valiente Justo a tiempo Comprobado armas y munición Todo listo ¿Qué tengo en secundaria? Ah, bueno, en secundaria tengo un M4 Vale, vale Entiendo Vale, vale, vale Víctor, Kirill, Makarov, Left ¿Me he subido encima de algo? Algo No puedo correr, ¿vale? Voy a este ritmo Te digo, qué locura de misión, ¿eh? Hola, tú Ya vienen los guarros Ya vienen los guarros del escudito ¿Adópto? Ah, no, joder No se rompen, tú Voy para allí Tengo que siga a este, ¿vale? Para que se finice ¿Qué grito? Ah, que si disparas al escudo Salta para arriba Un log Espera que te pegan un solo tiro Y no veas, ¿cómo te ponen, eh? Te pegan un solo tiro Y no veas, ¿cómo te ponen? Por la mierda de dificultad, tú Se caís Me agacho Vale Me cago en el colegio ¿Cómo han puesto, tú? ¿Qué te digo? Te cadenan No te cadenan todas, ¿eh? Eso no vale Tengo cargadora de eso Ah, a ver Vaya Me mataron solo Madre mía, me mataron solo Espérate Me mataron Me cago en día El patriotismo es creer Que tu país es superior A todos los demás Porque tú no estás allí Pues, pues sí Sí, la verdad Obvio Vale No voy a tirarle las granadas A esto, no, gente Porque da un poquito igual O sí Me cago en día Madre mía, ¿cómo me pone? Me cago en día Digo, voy a flanquear un poquito Una mierda para mí me he comido Si me parece la pena morir Por nuestro país Hemos vio la cámara ¿Qué te cobrino el cable? Siempre que estoy ahí Pues en fin Por sacar Me cago Ah, hay algo explosivo Me cago, me están pegando Joder, puta Mira, me ha ganado Vale Vale, suele que avanzar Para que ellos se retireen Vale Soy un flipado Y pasa lo que pasa Vámonos Coño Carrito Tengo un culo, tío No veo nada, ¿eh? Bueno, veo lo que estáis viendo Pero es que si no No avanza la partida ¿Qué cojones? No hay que confundir Inconformidad con deslealtad Claro que sí, hermano Claro que sí Gente, me están pegando una Que te cagas La verdad Ahora sí que guarda Porque ha guardado aquí la partida, tío Vale, suele que esperar Pues eso A que ellos hagan la copia Perdón, Victor Vale 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 Puta Se cae atrás, tío Mira, me hagan el culo Vamos a esa bomba Madre cago, tío Venga Venga Vámonos Venga, ahí está bomba Le pica los pies Pero no siga para darle Que ha dicho Que se aleje del motor, ¿no? Ah, por eso Bueno ¿Esto te avisa? No, no No Son de metal Y los architos Tengo que ganarás Antigua ganarás y todo, tú Mierda Toda lenta la ganada Todo despacito Toma Para que vuelva Venga, ahí Uh, me puedo poner hasta el escudo ¿Qué cojones? Mira, para aquí ahora, ¿no? Para acá abajo Por aquí, vamos Qué locura Tú, aquí cinco rusos Bueno, cuatro rusos Y un Infiltrado El caos que pueden llegar A generar, tú Bueno, solo tres somos tres Bueno La ambulancia Me recuerda mucho A la película de The Town Ciudad de ladrones No me acordaba de esto Claro Así es como Qué fuerte No me acordaba de esto Sabía que me mataba Vale Pero no me acordaba Pero no me acordaba Porque me mataba Era claro Porque De todos los que hemos Estado aquí El único que ha muerto El único terrorista Que ha muerto Justamente era El americano Entonces, claro Un americano Un atentado terrorista Que ha sido de esto Contra un aeropuerto En Rusia Imposible Joseph Allen Como sea que moría No dejarán este mensaje Sin respuesta Se va a poner feo Exactamente A ojos del mundo Ellos son las víctimas Nadie va a decir nada Cuando empiecen a matar A todo americano Que pille Makarov iba por delante Ahora ha dejado Miles de cadáveres A los pies De un estado unidense Sigue Con OBS Con OBS estudio Lugar de origen Brasil Brasil Alejandro Rojas Nos vamos a Brasil De esto creo que no me acuerdo De nada, gente De esto O sea, al principio Sí De esto De cuando fuimos a Rusia También Pero esto No me suena de momento Uh, Ghost También jugaremos a Ghost ¿Vale? ¡Toma! ¡Vuelve a ver, tío! ¡Eh! ¡Coño! ¡Madre mía! Hola, amigo Buenas tardes ¡Vamos a pie! ¡Nos vemos en el hotel Río! ¡Córtele el paso si puede! ¡Voy! ¡Madre mía, tú! ¡Explosiones y tiro! Vale, es que A ver, me puede pegar un tiro Pero ¡Quieta! ¡Epa, epa! Solo hay que neutralizarlo Lo necesitamos vivo ¡Oki doki! ¡Rouge, dispare! ¡Apúnte la pierna! ¡Apúnte, vale! ¡Ha caído! ¡Jeje, perfecto! Me ha dicho ¡Dispara la pierna! No ha dicho más Mira el Ghost ¡Rouge, esto no va a ser rápido! ¡Vaya a registrar las favelas Con Midi Royce Y busque a Rojas Ese tipo va hacia allí ¡Vamos! Recuerde que en las favelas Hay civiles Dispare cuando lo tenga claro Y vigile los alrededores ¡Oki doki! Mira el Cristo Corcovado El Cristo Redentor Mejor dicho ¡Es guapo, eh! ¡Qué guapo el efecto Esta ciudad de niebla ¡Qué chulo, tío! ¡Amigo! ¡Shoca bonito! ¿Qué pasa aquí? Tranquilo, tranquilo Reventa la baja ¿Quién está preparando? Me cago en tu padre Está muerto ¡Me pese de que te hagas nada de mierda, eh! ¡A matar ya el de abajo! Ahora sí Me pese de que te hagas nada, tío Me cago en ti Justo cuando voy a entrar a Rusia Tengo que recargarla, tú ¿Qué tengo de secundaria? ¡Se ven de niño! ¡Ay, perdón! ¿Tú un civil? Te he preparado, eh ¡Voy a la escopeta, tú! ¡Corre! Gracias, que no dejaba recargarla, tío ¿Alguno más por aquí? Ahí, quita, quita ¡Para cool! A ver, también para corta distancia Pero para la rica, madre mía Gracias, amigo Pues... Aguantarse Madre mía, la calle de Kiliatus Voy a ir por el otro lado, ¿vale? ¿Vino para arriba? Sí, me cago en ti La que me están pegando Gente, eh... Me cago en diez Me siento un poco mareado con el Fou, eh Que tengo el capo visual muy cerca Pero no se puede cambiar No olvides que tu arma la fabricó El que presentó la oferta más baja Totalmente, la verdad Vale, era aquí R-V-G arriba, ¿no? No, para cambiar de lugar Pesadito, tío Cobertura Hostia, mira Dual, he visto ahí, tú Me tengo que esconder Tío, no anda Joder, si es que no soy un culo, eh Hay muchísima gente Esto es ahí, tú Tú no vas a salir vivo Tú vas a salir vivo de aquí Ok, porque tampoco Ese es aliado Vamos a ir para allá Vale, vamos a ir en lateral De manera lateral Quitándonos y cubriendo todas las espaldas Tirito Tirito místico Me cago un día Me han pegado Es que encima Cuando se apunta Tiene mucho apuntado, tío No se me refiere a este tipo de juegos Así de consola Que sea que sin Sin mira O mira 1.0 Me cago un día Eh, a ver En la caja Uy, este es mucho mejor, tío ¿Qué es esto? ¿Una escopeta? No, no Ah, una Finfall Joder, no sé qué es una Finfall, tío Es así automática, tú Los bombardeos de racimos Con B-52 Son muy precisos Las bombas siempre llegan al suelo Totalmente cierto, amigo Ah, pero no es una Finfall Ah, no Ah, y por qué antes he disparado al sitio Me cago de, chico Eh, madre mía Me cago de, me estás pegando, tú La cabeza está pegando Un poco de la puerta, ¿no? No veo que no dejan de salir, gente Mira, es que encima no puedo dar ese en vez Me cago de Está tan cheto, tío Nah, eh Buenadita Me cago de ¿Pero qué pasa aquí? Tota, cállate Voy a salir de aquí, eh Si se ha sacado Aquí Aquí no puedo, tío Aquí sí, vale Madre, me tengo que avanzar, eh Tengo que ir para arriba Me cago, tío Por aquí no puedo Por aquí, vale La que me está liando, tú Hola, hola Me gusta más de tú Me cago en 10 Tío, vaya, vaya Vaya refleja más Más cruenta, la verdad Entiende que es para allí Para que te escale la A ver Sí, por aquí, por aquí Tremenda paliza Tú, me están pegando Demasiado claustrofóbico Eso, gente Buena suerte Que he tocado Toma, de perro No va, ¿no? Sí lo va, eh, tío Pulsa Y cuando emparezca Ah, pues sí lo he pulsado Bueno, no sé No habrá sido como él quería No hay tiempo para apoyarlo ¿Sabes qué hace, no? A poco el perro Está como una parte más en el siguiente ¿Qué hace, coño? Esto tranquilo, eh No está el perro Tu fruto madre Ahí está ¡Cáete, caray! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es su territorio y lo conocen bien Preste atención a las posibles emboscadas Y vigile las esquinas Adoptos Han ido aquí a comer los huevos Vale, que tiene más reflejos En este sitio que no veas, eh Hay un puto ¿Hay un puto El níper ahí o qué? ¡Estornudo! Que sí, cállate un poquito, hombre Me veo que estoy liando aquí Hostia, hay alguien detrás Me cago en ti Joder, me cago en ti A ver si pego un ruso Y me quito los peces en el medio Es fácil dar por sentado a libertad Cuando nunca te la han arrebatado Totalmente cierto, amigo Totalmente cierto Yo decía que estaba ahí con todo el Con todo el tornado, tú Vale, es que encima lo otro Me mete prisa Me pone nervioso, tío Lo voy a poner un culo, eh Si esto está, imagínate, en veterano, eh Que es en la... Ahora mismo está en la tercera dificultad Imagínate, en la última, tú Ah, coño Vamos, vamos Madre mía Vaya paliza peruana, tú Ah, bueno, perfecto Qué paliza, eh, te digo Tengo que ir haciendo fastpick por las casas Tiene que ir haciendo fastpick por las casas Tiene que ir haciendo fastpick en todos los sitios, tío Cárete un poco, coño Me cago un día Ya, pues sí No hace más miedo Me cago un día No vendrá aquí detrás, ¿no? Sí Chico Madre mía, que me están pegando Qué es Artura, tío La que me están pegando, tú Vaya paliza Estoy sufriendo, eh No es coño ¿Se han de coño hasta ahora? Ahí está el mismo sitio, tío Me cago un día Me cago un día No, venga ya, claro Me cago un día Mira, pie es baja de dificultad, eh No, de eso paso, tío Que pereza de tener que estar haciendo fastpick en todo esto Que después estoy jugando competitivo Madre mía Te digo, qué pereza, eh Madre mía ¿Dónde está? ¿Has detenido o qué? Ah, me ha quedado Vale, que me ha explotado un coche o algo Perfecto, tío No de la vida es tan estimulante Como que te disparen sin consecuencias La verdad es que sí Dejaditos Fuera uno Fuega por aquí Vale Están imbéciles, tío De hecho, me voy a dejar de dificultad No, espérate Me voy a dejar de dificultad porque vaya tela Bueno, me voy a dejar de todo Pero madre mía Si parecen cucarachas de todos lados ¿Qué es esto? Vamos Parcour Sigue gente, ¿verdad? Siempre me sigue gente Me cago en tu parro Vamos, dispara ¿Por qué me disparan de ahí? Porque no he visto un culo Pero no puedo dispararle Ay, no dispare, vale No puedo dispararle Quieto, quieto, quieto Madre mía La que me están pegando Amigo Cuidado a hacer campaña para esa suscripción Dame un segundo y yo que matea Tío, me parece súper difícil, ¿eh? Muchas gracias Complejo Grande ahí el tío A suscripción ahí apoyando a la variedad Vamos a ir para abajo Hace muerto, ¿verdad? Vamos a ir para abajo Tío, no se ve nada, ¿eh? Pero nada Ah, tirito, tirito Otro más Madre mía Ah, minuto Metió Estoy súper acorralado, ¿eh? Otro más detrás Me cago, tío Madre mía ¿Dónde me he metido, tú? Más tejado de mierda Me cago, tío Qué por culo de misión, ¿eh? ¿No puedo abrir esta puerta? No se puede abrir puertas Este juego, ¿verdad? Hay otro más, ¿verdad? Madre mía Menos mal Acaba ya con esto Porque es el sufrimiento de misión Mira, no le pego un tiro así Porque le tengo que repetir otra vez Si no ¡Vayas por culo, eh, misión! ¡Vayas por culo! ¡Gracias!